Y seguimos con temas de movilidad porque aún no encuentran el famoso cacomixle del metro. Este es el reporte. En el metro de la Ciudad de México continúa la búsqueda de un personaje muy peculiar. Se trata de un cacomixle que ha sido visto desde marzo a lo largo de la línea 7 en el bajo andén donde hay cableado eléctrico de alta tensión. Desde entonces, Protección Civil del Metro empezó a buscarlo, básicamente en la noche cuando se puede cortar la energía, para salvaguardarlo de una posible descarga y en apego al compromiso que mantiene el metro con la Ley de Protección de Animales. El cacomixle tiene las características típicas de su especie. Es de talla pequeña y está en peligro de extinción. Si lo ves, avisa al personal de seguridad de las estaciones y evita lastimarlo. Atenez Sánchez, Heraldo, Miguel. Atenez Sánchez